¿Qué es la fiebre? Me he notado algo de tos y sobre todo es que yo pensaba que ya iba mejor, pero a partir del séptimo día de fiebre he vuelto a empeorar y ahora me noto como que me falta un poco el aire al respirar. Vale, bueno pues después de todo lo que me estás contando y como llevas ya ocho días con la fiebre y tal, vamos a proceder a hacerte un té rápido de COVID para saber si eres positivo o no. De acuerdo. Vale, pues eso, como te explicaba, te voy a coger una gotita de sangre, ¿vale? A través de esta pipeta. A ver, voy a coger un diálogo. Que bien te sale. Y ahora tenemos que esperar unos coincimientos. Pues toma una vasita para que te pueda decir bien. Ya, muchas gracias.